Fotografinautas, en mi mano el nuevo A047 Bueno y muchos de vosotros diréis que es esto de A047, pues la manera que tiene Tanron, ya lo explica en alguna ocasión de denominar a todos sus objetivos en cuanto a que tiene pues una letra y una serie de números y realmente equivale pues al Tanron 70-300 f4,5-6,7 di-3RXD Casi nada al aparato, es decir, que casi prefiero, si me apuráis, llamarle a 047 porque es más corto y sencillo Bueno, os voy a hablar enseguida de este nuevo Tanron, lo primero que quería era agradecer está unos días de apagón digital, una pequeña enfermedad me ha impedido poder hablar con naturalidad y bueno, hemos tenido que parar durante unas semanas el canal y muchos de vosotros habéis mandado mensajes de mucho cariño y ánimo, fuerza, así que os lo agradezco de antemano y vamos a entrar en materia, si os parece, el objetivo acaba de aparecer en el mercado o conocíamos de su existencia, pues en torno al verano, en agosto, septiembre de este año 2020 Tanron nos hacía llegar ya las primeras, digamos, informaciones al respecto de lo que era esta nueva lente es un nuevo objetivo pensado para cámaras full frame sin espejo con monturas Sony E con lo cual es para los usuarios, evidentemente, de Sony y bueno, está dentro de esta política digamos de precio, de precio no, aunque hablaremos del precio también pero está dentro de esta política tan acertada por parte de Tanron, de la fabricación de lentes pues para esta montura que bueno, falta que venga yo aquí a descubrir que es todo un boom a nivel mundial son muchas las cámaras ya vendidas con monturas Sony E y de luego, bueno, pues hay que nutrir de objetivos y el propio fabricante Sony tiene una gama tremenda de ópticas y también lo hemos analizado en este canal de YouTube el propio Tanron, pues como uno de los principales fabricantes, digamos, no originales, por llamarlo de alguna manera pues ya ha hecho un esfuerzo bastante importante, es la octava lente, ahora repasaremos un poquito toda y bueno, pues en este caso va a atacar, digamos, a una lente que tiene bastante sentido para cualquier uso realmente es un 70-300, es un objetivo zoom, un teleobjetivo zoom, por dejarlo un poquito más claro y que de luego, lo primero que os puedo decir cuando lo tenéis en mano es que hay que destacar su ligereza es un objetivo que son 545 gramos, es un objetivo que se puede considerar muy ligero al punto que, bueno, si los comparamos entre todos los objetivos que hay sin espejo, para cámaras sin espejo full frame y que lleguen a 300 milímetros, es el más ligero a día de hoy con lo cual ha hecho un esfuerzo en mantener una óptica, pues que sea muy fácil de transportar y que, bueno, pues que esa ligereza no le implique tener una gran potencia en cuanto a zoom vamos a coger una cámara que teníamos de aquí Sony, una A7R IV valdría para toda la gama A7, A9, esta es una de las que hay del fabricante pero, bueno, también sería compatible, por supuesto y con ese efecto multiplicador que puede venir francamente bien para conseguir aún más aumento para toda la serie PSC de Sony o sea, toda la serie A6000, A6100, A6300, A6400, A6500, A6600 pues sería un objetivo también perfectamente válido en ese caso se convertirá en un 105-450, o sea, un tele todavía mayor que, bueno, pues puede tener mucho, mucho, mucho sentido, ¿no? entonces destacamos sobre todo pues la ligereza, lo compactito que es bueno, viene aquí con las parasol, con las tapas, con el parasol que lo tenemos aquí parasol que se puede poner pues también de una forma sencilla aunque lo estoy complicando yo mucho, pero porque lo estoy metiendo sobre todo recto pero es sencillo por supuesto, como viene siendo habitual en el fabricante resistente a la humedad, está sellado estratégicamente en aquellos puntos en los cuales, pues el objetivo puede tener, pues como esta gomita que vemos aquí pues algún tipo de entrada de cualquier tipo de líquido cuando estamos trabajando un poquito bajo la lluvia, etc. y bueno, pues esto es de agradecer un objetivo de estas características hay que tener en cuenta que es un objetivo muy de exteriores de utilizarlo con condiciones en las cuales, pues nos encontremos con un momento dado pues algo de agua, yo que sé, viento que nos puede traer polvo, arena yo que sé, en cualquier caso es un objetivo que en ese sentido y Tanron también ha hecho un esfuerzo en los últimos tiempos para conseguir, digamos, tener objetivos que se funcionen francamente bien en las condiciones climatológicas más adversas como ocurre con el resto de la gama y es una cosa que siempre os lo comento cuando os hablo un Tanron de full frame para montura E sigue compartiendo el diámetro de 67 milímetros como sus ocho hermanos del sistema y que bueno, pues desde luego esto es todo un reto es decir, ha ido sacando una serie de objetivos Tanron en el mercado y nos encontramos que todos ellos siguen manteniendo este diámetro de 67 milímetros y yo creo que es un propósito que se puso el fabricante y hay que tener en cuenta que ya tenemos objetivos angulares teles, ultra zoom y todos ellos mantienen este 67 milímetros creo que es muy, digamos, significativo elogiar este punto porque realmente nos podemos ahorrar bastante dinero sobre todo a comprar filtros filtros, yo que sé, tipo ND o filtros polarizadores y que todos tengan ese diámetro de 67 pues los podremos compatibilizar sin necesidad de adaptadores raros sin ningún tipo de problema con lo cual es bastante interesante este punto los objetivos que hay en el mercado bueno, pues todo empezó con el 2875 2,8 es un objetivo que ha tenido un éxito atronador es un objetivo que muchos usuarios de las cámaras full frame de Sony lo tienen como objetivo zoom principal del sistema luego complementándolo con cualquier otra distancia focal y de alguna manera, bueno, pues ese 2875 hay otros cuatro zunes que son el 1728 que si no mal recuerdo fue el segundo en aparecer y que también, bueno, pues por lógica y para aquellos zoom angulares pues de luego, pues en un objetivo y es un objetivo también muy luminoso 2,8 y que ha tenido muy buena acogida y luego, pues el ultrafun este que os decía 28200 el 70180 2,8 otro objetivo también ideal para complementar y para tener la triada esa mágica que cualquier fabricante hoy en día de este tipo de objetivos para este tipo de cámara pues quiere tener un poco para dar ese plus de calidad total y de luminosidad y bueno, pues ahora aparece, digamos, este quinto zoom sería que es el 70300 del cual estamos hablando ahora y bueno, pues hay que tener en cuenta que también tenemos otros tres objetivos ya de distancia focal fija como son el 35 milímetros el 24 y el 20 milímetros todos estos son los 8 que os decía los 8 que comparten el diámetro de filtro de 67 y es un poco el esfuerzo que ha hecho son Tanron para fabricar objetivos para la montura Sony E y que de alguna manera hace que tenga ya un amplio abanico de posibilidades y todos ellos tienen todos un denominador común que es la mejor relación calidad-precio del mercado hay que tener el objetivo hay que tener en cuenta que este objetivo está por debajo de los 700 euros y la alternativa original en Sony está por encima de los 1300 euros bueno, alguno de vosotros ha llegado a este punto me diréis, sí, pero el Sony incorpora estabilizador de imagen y es verdad, incorpora el OSS que es como llama el fabricante Sony a sus objetivos con estabilizador y este no incorpora ningún tipo de sistema de estabilización eso es lo que hace ser también más ligero y más llevadero hay que tener en cuenta además que la mayor parte de estas cámaras si no puedo decir casi todas no todas, pero bueno, las de segunda generación tercera y cuarta generación que ya en los propios cuerpos de la cámara encontramos un sistema de estabilización con lo cual el objetivo sí que va a tener la estabilización que tiene el propio cuerpo de la cámara y yo creo que esta puede ser suficientemente válida y apta para poder, digamos, fotografiar con él sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de impedimento de fotografiar con él a pulso como siempre os digo, con este tipo de objetivos es 100% compatible con todos los sistemas de AF de las propias máquinas es decir, el AF híbrido el AF con seguimiento al ojo el MF, cualquier sistema de enfoque cualquier característica que tenga vuestra Sony A7 o Sony A9 o cualquiera de las series 6000 que hemos numerado antes pues va a ser 100% compatible con el objetivo con lo cual yo creo que en ese sentido no tengáis que tener ningún tipo de duda porque no va a haber ningún tipo de diferencia con respecto a un objetivo original por seguir con esto de las abreviaturas y de los nombres raros también el objetivo tiene lo que es el RXD cuando hablo de Tanron ya me habéis oído hablar de él y bueno, pues sabéis que significa el Rapid, Extra, Silent, Stepping Drive que bueno, dicho de otra manera es un motor de enfoque el cual me hace ser que sea bastante rápido que sea eficaz que sea tan nervioso como el que la propia máquina aporta y que vaya un poco acorde a la velocidad de enfoque que tiene este tipo de cámaras siempre me oís decir también que bueno, la velocidad de enfoque de toda la Sony en general pues es uno de los puntos fuertes que tienen y bueno, pues no poner un objetivo que no sea original vamos a tener que sacrificar esto porque realmente creerme yo he tenido la oportunidad de probarlo y de alguna manera puedo decir que el enfoque pues va prácticamente o igual diría yo que con cualquier objetivo que fuera el original de Sony con lo cual en el sentido este RXD, este motor de AF pues insisto que cumple perfectamente su función y también tiene otra nomenclatura que es la típica y exclusiva y patentada por el fabricante es el BBAR esto es un revestimiento y bueno, pues es el revestimiento pues antirreflejos que nos hace conseguir esa calidad que realmente el objetivo la tiene o sea, el objetivo si os puedo decir que lo pongáis donde lo pongáis en cuanto a distancia focal mantiene muy bien el rango de calidad digamos en todas las distancias focales de centro a esquina encontramos definición unos buenos contrastes diría yo también y que de alguna manera todo hace que el objetivo bueno, pues realmente en esa relación calidad-precio que os decía en esa balanza que siempre nos gusta poner por lo menos en fotografiarte para analizar y para poder darle una puntuación a cualquier producto de los que vendemos pues creo que realmente sale muy bien parado la construcción óptica son 15 elementos 10 grupos y bueno, pues el objetivo también tiene otra cosa interesante un enfoque mínimo cuando estamos en posición 70 de 0,80 metros a 80 centímetros y cuando estamos en 300 milímetros en esta posición más tele pues es un metro y medio con lo cual es una distancia mínima de enfoque que nos permite hacer ciertas cosas de fotografía de acercamiento y que bueno sin ser un objetivo macro pero sí nos ayuda realmente a conseguir digamos un buen rendimiento en cuanto a esto estáis viendo aquí una serie de fotos que hemos podido no tanto hacer en este caso pero sí poder extraer de la propia base de datos del fabricante y de luego por lo que he podido ver yo por las pruebas que hemos hecho más lo que estoy pasando realmente estamos hablando de un objetivo que insisto tiene una nitidez buena un contraste bueno una colorometría que realmente es fantástica y que el resultado final teniendo en cuenta la relación calidad-precio vuelva a insistir en esto creo que es fantástico y yo creo que no se me olvida nada más de lo que os quería contar del nuevo 70-300 recién aparecido en el mercado conocíamos de su existencia pero de hecho esta es una unidad demo que gentilmente nos han hecho llegar desde Rodolfo Iber que es el importador oficial de Tantrol en España vendrá como siempre esta importación este objetivo oficial con esos 5 años de garantía habituales en la marca y que de alguna manera bueno hacen que el objetivo pues por todo lo que hemos nombrado pues sea una unidad muy interesante si aquellos que ya tengáis pues vuestro Tantrol por ejemplo 28-75 y queréis tener un tele largo y que de alguna manera no gastaros tampoco una rillonada en ella con lo cual creo que insisto que puede ser una variante francamente buena con lo cual lo os decía acá es el mercado lo que habéis de tener en vuestro canal como suele ser habitual esperemos coger el ritmo habitual de vídeos semanales y que de alguna manera espero que la salud no respete para poder seguir haciéndolo y de alguna manera bueno pues si os ha gustado el vídeo pues lo que siempre os pido el like que habitualmente hago que lo compartáis en vuestras redes sociales estas redes sociales que aparecen por aquí abajo ya sabéis que son importantes que nos sigáis en alguna de ellas para estar al tanto de todas esas novedades y de todas esas ofertas y de muchas sorpresas que tenemos preparadas de aquí a final de año de hecho estamos trabajando en una muy interesante hay que estar atento a ellas porque enseguida en unos días veréis novedades al respecto y bueno pues si no estáis suscritos al canal de YouTube por aquí aparecerá también una flechecita para que os pongáis ahí la campanita con las notificaciones e insisto para que cuando salga un producto nuevo al mercado como habitualmente venimos haciendo hace muchos años pues lo podéis tener en vuestras casas pues con mi humilde y honesta opinión como siempre así que fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos nos vemos en próximos vícte con las notificaciones en próximos vídeos vamos ver